Hola gente, un gusto para mí compartir la mesa de filosofía, epistemología y sociología de las ciencias en el marco del Congredec y de la escuela. Comparto esta mesa con otros colegas, pero puntualmente a mí me pidieron que fuera capaz de reseñar algunas cuestiones referidas a la sociología de las ciencias. Entonces en la presentación, que enseguida paso a compartir, hablaré de algunas cuestiones de sociología de las ciencias en general, de la sociología de las ciencias en el campo de investigación en educación en ciencias, y puntualmente voy a llegar a decir dos palabras de naturaleza de la ciencia, y digo solo dos palabras porque en esta mesa está el especialista más especialista de la temática, formando parte de ella. Pero es importante encontrar esa conexión entre esta sociología de la ciencia en términos generales, y en el que hacer la investigación en la investigación en didáctica de las ciencias. Voy a compartir con ustedes la presentación. La mesa tendrá su espacio sincrónico el día 2 de diciembre a las 15 horas y ahí seguramente nos podrán encontrar para seguir discutiendo o para iniciar la discusión, porque en realidad ahora no los veo, y responder preguntas o hacer preguntas. hablar de la sociología de las ciencias sin mencionar la epistemología es una reducción, porque es necesario posicionarnos allá a principios del siglo XX, en donde la epistemología es la encargada de dar cuenta de cómo se construye el conocimiento científico, pero desde la mirada del círculo de Viena y Berlín, que ya había establecido un criterio de demarcación en el que la actividad científica podía considerarse que se desarrolla en el contexto de justificación y en un contexto previo llamado de descubrimiento. Bueno, la epistemología claramente dice, a nosotros nos interesa el contexto de justificación, que corresponde a las leyes y teorías ya construidas, intentando encontrar una lógica que pueda dar cuenta de este proceso de construcción. El otro, el contexto de descubrimiento, bueno, queda para otras disciplinas, entre ellas la sociología, la historia de las ciencias, etc. Y para representar esa ciencia, desde la epistemología de principios del siglo XX, esta foto me parece muy significativa. Corresponde al Congreso Solvay de 1927, en donde aparecen señores, salvo la señora Curie, blancos occidentales, en donde la mayoría de ellos hablaba inglés y o alemán, eventualmente francés, polaco y algún otro idioma, pero que representa en gran medida esta ciencia que tenemos a principios del siglo XX. una ciencia objetiva, neutral, ahistórica, y que en este caso la constituyen científicos altamente reconocidos, en la diapo de abajo la misma foto, muestra quienes han sido galardonados con premio Nobel o con más de uno, y podemos observar que responde a una ciencia hecha en Occidente, básicamente por hombres. Hasta aquí la sociología de la ciencia no tenía la fuerza que tiene la epistemología, pero sin embargo es desde adentro de la propia epistemología, o de la filosofía de las ciencias, que se le va a abrir la puerta a la sociología. Y acá lo voy a citar a Tomás Kuhn. Tomás Kuhn, que con su libro La estructura de las revoluciones científicas realmente revoluciona la epistemología, en donde establece que una comunidad científica trabaja albergada en un paradigma. Un paradigma que contiene leyes y teorías, pero también las técnicas y los métodos que se requieren para construir conocimiento. Entonces, aparecen dos componentes sociológicos como importantes, aparecen más, pero básicamente para tener en cuenta. Primero que la ciencia es hecha, construida por una comunidad. Pero además, será esa comunidad la que decide en cada momento histórico cuál es el paradigma dominante. En este párrafo que cito, referido a las ciencias, es interesante cuando dice la experiencia real en la práctica de una ciencia determinada sería probablemente un recurso más eficaz que el estudio de su historia. La sociología de la ciencia, si es que llega a desarrollarse lo suficiente como para asistir el contenido, perdón, para asir el contenido cognoscitivo de la ciencia junto con su estructura organizativa, podría hacerlo también. Este es abrirle la puerta a la sociología de las ciencias. Desde aquí, no desde aquí, en realidad en paralelo, y quizá algún tiempo antes de mitad de siglo, aparece una sociología del conocimiento. que básicamente primero voy a reseñar la utilidad social de los conocimientos científicos como un problema sociológico. Pueden ser abordados a tres niveles, a un nivel macrosocial, a un nivel institucional o meso, y a un nivel micro, o a un nivel centrado en las interacciones entre los productores de ese conocimiento. Cabe mencionar a Robert Merton que a través de su tesis doctoral en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, planta las bases de una sociología del conocimiento. Hoy denominada finalmente Sociología de las Ciencias, y para algunos no es lo mismo una que otra, pero yo no me voy a meter en esa separación. Lo importante es que la ciencia como práctica, como actividad, es una actividad social. Si es una actividad social, puede ser mirada desde las teorías sociológicas. Y así aparecen los trabajos de Robert Merton, el trabajo de David Blore, en realidad, del grupo de Edimburgo, con el programa fuerte, que va a establecer una serie de principios que esta metasciencia debe tener en cuenta a la hora de mirar la ciencia. Aparecen también los trabajos de Collins y del programa relativista. Pierre Bourdieu también trabaja el campo científico como un campo autónomo y la relación que hay entre los procesos de construcción de ese conocimiento y los usos sociales de ese conocimiento. En un nivel institucional aparecen trabajos ya ahora más centrados en las instituciones. Una ciencia que se institucionaliza en, por ejemplo, a través de el CONICET en Argentina y de sus equivalentes en América Latina, pero también en otras instituciones. Entonces, están más vinculados a los sistemas de innovación, a los vínculos, ciencia generada en las universidades y la empresa, y aparecen trabajos a nivel local argentino y latinoamericano como los que realiza Zavala, Bacarí, Sabesuri, Tomás, Kreimer, y menciono a esta gente porque justamente en Argentina los que asientan el grupo más importante de sociología de la ciencia que está asentada en la Universidad de Quilmes y con Pablo Kreimer a la cabeza. Después va a haber un nivel centrado en la interacción entre los productores de esos conocimientos y que podríamos denominar abriendo las cajas negras. Es cuando los sociólogos de la ciencia se van a los laboratorios de investigación, se meten a trabajar con un grupo de investigación para ver qué pasa ahí. Algunos trabajos importantes ahí son los que realizan Bruno Latour junto con Volgar o Karin Norcetina en el caso de Bruno Latour y en su libro en conjunto con Volgar la construcción del conocimiento científico como un hecho social, lo que él hace es irse a un laboratorio en Norteamérica en la ciudad de La Joya un laboratorio especializado en endocrinología y pide que le permitan ser un observador de lo que allí ocurre. Él dice en su texto bueno, es como si este antropólogo fuera a mirar una tribu desconocida. Karin Norcetina hace algo equivalente en otro laboratorio y en esa época distintos sociólogos o socioantropólogos se meten directamente en los laboratorios para ver cómo se da este proceso de llegar desde un hecho a un concepto científico del que nadie duda y que se va a dar por sentado. para profundizar estos aspectos recomiendo los libros justamente editados por la Universidad Virtual de Quirmes y por el grupo de Kramer en el que van a encontrar una secuencia más respondiendo a lo cronológico histórico de los clásicos de la sociología de la ciencia. Como tenemos muy poquito tiempo ahora no me detengo pero después se pueden hacer preguntas el día del encuentro sincrónico. Bueno, entonces ¿esto cómo impacta en los movimientos vinculados a la enseñanza de la ciencia durante el siglo XX? Bueno, con la aparición de grupos o de movimientos en realidad como el movimiento de ciencia, tecnología y sociedad, la ciencia para la ciudadanía, la alfabetización científica y tecnológica, la ciencia para todas las personas, la educación científico-humanística. Pero ¿cuáles eran los puntos claves que consideraban algunos de estos movimientos? Plantearse cuál era la relevancia o cuál es la relevancia social del conocimiento científico. ¿Por qué algo debe ser enseñado y cuál es el valor que tiene? Entonces, la noción de relevancia social del conocimiento científico junto con la finalidad de la ciencia que enseñamos van a ser algunos de los puntos fuertes de investigación en estas primeras etapas mediados o más hacia finales de la segunda mitad del siglo XX en realidad. y qué cuestiones importaban y bueno ¿qué es relevante? ¿qué conocimiento científico es relevante enseñar? Pero ¿para quién es relevante? ¿para el estudiante? ¿para la comunidad científica? ¿para los políticos? ¿para quién es relevante ese conocimiento que se enseña? ¿para qué es relevante? Pero además algo bien importante es quién decide la relevancia de esos conocimientos científicos. Dentro de los sistemas formales de educación sin duda quienes toman la decisión de cuál es ese conocimiento relevante están absolutamente ligados a las políticas educativas. Dentro del sistema escolar se dispone de un diseño curricular que ya ha sido gestado cuando nos toca enseñar ciencias en la escuela. Algo parecido pasa también en las universidades ¿no? Que hoy de alguna manera los currículum deben adaptarse se generan estándares entonces bueno alguien está decidiendo qué es lo relevante. En estos estudios de la relevancia y de la ciencia bueno en el caso de habla hispana Vázquez Alonso Sevedo Díaz Vanacero han trabajado mucho esta temática y aquí me estoy remitiendo un texto del 2005 en donde pueden encontrar los albores de esta sociología metida dentro de la investigación digamos ¿no? perdón los albores en realidad lo podemos remontar un poquito antes pero bueno fuertemente vamos a encontrar más trabajo en esta de esta índole en ese trabajo que mencioné antes justamente de Vázquez Acevedo de Vanacero toman una categoría que establece Eichenged referida a la finalidad de la ciencia entonces dice bueno la ciencia que enseñamos a veces tiene una finalidad más bien propiedéutica o social o funcional seductora doméstica curiosa cultural pero lo importante y lo que nos tenemos que preguntar es ¿quién ha tomado las decisiones? ¿para qué? ¿hacia qué está enfocada? ¿para quiénes? y si es de interés para el alumnado o para los políticos ¿qué ciencia y tecnología se considera? y da algunos ejemplos es interesante en mi trabajo de tesis de maestría un trabajo de corte etnográfico un estudio de caso en un laboratorio de química de una escuela secundaria fue interesante a medida que transcurría el tiempo yo estuve todo el año realizando observaciones un aspecto importante fue reconocer la finalidad de la ciencia que este profesor de alguna manera inculcaba en el estudiantado pero esto es para ¿por qué se los digo? es para invitarlos a que ustedes reflexionen también en cuál es la finalidad de la ciencia que enseñan pero además a mí también en ese proceso me sirvió porque me acordé de la profesora de práctica que tuve en el profesorado de química ya en el último año antes de recibirme de profesora de química ella cuando termina la práctica me dice está muy bien tu trabajo pero vos enseñás para los inteligentes ¿cómo? y años después leyendo este texto claro sí totalmente la finalidad de la ciencia que yo enseñaba era una ciencia pero pedáutica era una ciencia exclusivamente pensada para aquellos estudiantes que iban a seguir ciencias naturales y de ahí en más me parece que es importante esto ¿no? que reflexionemos en las finalidades de la ciencia que enseñamos para nutrir con diferentes actividades la ciencia que hacemos y en el caso de la investigación cuáles son esas finalidades de la ciencia que están por detrás de un libro de texto de un material didáctico de un docente al que vayamos a observar yendo a la investigación en didáctica y tomando un artículo de la revista enseñanza de la ciencia por ser seguramente la revista más importante de habla hispana referida a la investigación en didáctica tomo un artículo del año 17 cuyo título es ¿qué estamos haciendo en el ámbito de las investigaciones en educación en ciencias? estos autores revisan trabajos de una revista brasilera y de la revista de enseñanza de las ciencias y categorizan las investigaciones en función de sus objetivos y consideran que hay trabajos que estudian la evolución de la educación en ciencia tecnología y sociedad hay otros que se centran en abordar las semejanzas y diferencias entre ciencia tecnología y sociedad y otras perspectivas como las cuestiones sociocientíficas o la alfabetización científica y tecnológica y por último hacen referencia a cómo se ha introducido la ciencia tecnología y sociedad en los currículums escolares y cuáles han sido su propósito y las propuestas implícitas digamos que conllevan esta área me parece sumamente interesante porque además tiene que ver con el trabajo que voy a citar a continuación Lederman en un artículo del 2018 también de enseñanza de las ciencias menciona la naturaleza de la ciencia no va a hablar de ciencia tecnología y sociedad y la denomina un componente curricular y acá me estoy acordando de la Agustina Duris Bravo cuando dice mi grupo estudia historia epistemología y naturaleza de la ciencia a esa naturaleza de la ciencia me estoy refiriendo que de alguna manera se nutre de la epistemología y de la filosofía de las ciencias de las didácticas de las ciencias de la historia de la disciplina en sí y de su corpus de conocimiento de otras y también de la sociología de las ciencias bueno yo hoy de alguna manera está mi invitada a traer un poquito esta discusión más sociológica sin embargo este componente curricular naturaleza de la ciencia toma o tiene un corpus propio porque su objetivo en palabras de Lederman es que los estudiantes no sólo aprendan a realizar las prácticas de la ciencia y de la ingeniería que comprendan las ideas básicas disciplinares y los conceptos transversales sino que también puedan aplicar lo que aprendieron para tomar decisiones informadas sobre cuestiones personales sociales y globales y por qué digo que la naturaleza de las ciencias tiene su propio corpus y tiene su propia metodología porque los estudios de sociología de las ciencias que abordan la ciencia en general no se ocupan de la enseñanza o si la sociología se ocupa más de la educación a veces en detrimento del contenido científico puramente entonces me parece que en gran medida la sociología de las ciencias para ustedes quienes se están formando en investigación antidéctica de la ciencia y por supuesto para los investigadores formados me parece que el punto es considerarla como naturaleza de la ciencia más que como sociología pura en sí lo que no significa que podamos leer sociología de la ciencia y que nos aporte a la construcción en este campo de alguna manera esto la naturaleza de las ciencias me parece que es como esta pintura de Dalí que se llama la galatea de las esferas la ¿qué vemos en esa pintura? bueno si nos alejamos un poquito va a ser más fácil ver la imagen de una mujer el rostro de una mujer sí de Gala de la esposa de Dalí en donde si empezamos a separar esas esferas ya no perdemos de vista el rostro de Gala bueno me parece que la naturaleza de la ciencia es importante porque de alguna manera si fuera esta pintura de Dalí podríamos separar esas esferas y encontrar componentes algunos más epistemológicos otros más sociológicos otros más reselacionados a la didáctica pero que sin embargo entre todas conforman esa naturaleza de la ciencia también en ese artículo de Liedermann es bien interesante porque está atravesado por el problema de la naturaleza de la ciencia y sus contenidos deben ser enseñados como unos contenidos aparte de los contenidos disciplinares o deben ser trabajados relacionalmente y simplemente como un ejemplo de cómo trabajar algunas cuestiones sociológicas en investigación con mi grupo de investigación nosotros trabajamos rutinas de pensamiento tratando de hacer visible el pensamiento en las clases de ciencias y justamente tratando de hacer que los estudiantes puedan reconocer ese componente y esa vinculación con lo social que tiene el conocimiento científico hemos tomado elementos teóricos de Bruno Latour Bruno Latour dice que cualquier acontecimiento cotidiano nos permite reconocer que hay una serie de actores que tienen un curso de acción una finalidad determinada pero que necesitan hacer un rodeo un paso al costado porque necesariamente van a interactuar con otros actores que a su vez también cada uno de esos actores tiene su finalidad su curso de acción a este proceso él dice que se va a parecer si lo representáramos en papel a una masa de hojaldre porque en realidad es una composición una composición en donde podemos reconocer cada uno de esos actores con su curso de acción a este proceso de reconocerlo que lo vamos a plasmar en un gráfico bidimensional en papel es lo que va a llamar una operación de traducción entonces lo que nosotros hemos hecho con el grupo es tomar viñetas que le permitan a los estudiantes de profesorado en primer año de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC y también estudiantes de Biología en Epistemología a partir de la visualización de una viñeta o también puede ser un artículo periodístico o una fracción o una porción de una nota les proponemos que realicen un cosmograma en donde tiene que reconocer los actores los cursos de acción de esos actores y con qué otros actores va a estar relacionándose entonces en este caso en esta viñeta el agua vale más que el oro famatina resiste se inicia con los estudiantes un proceso de ¿qué hay por detrás de esto? ¿por qué famatina? ¿por qué tiene estos colores? ¿por qué el agua vale más que el oro? ¿nos vamos a la minería a cielo abierto? a una cuestión que puntualmente se dio en una historia cercana nuestra que tiene que ver con famatina y la resistencia de un pueblo porque la minera quería ampliar los procesos extractivos y necesitaban grandes cantidades de agua en una zona de Argentina en donde el agua es un bien muy preciado porque es escaso entonces bueno la propuesta fue reconocer la ciencia y la tecnología la empresa minera como actor el gobierno los habitantes de famatina y cómo se podían vincular los estudiantes diseñaban estos cosmogramas se ponían en discusión y se advertía por supuesto diferencias entre uno y otro porque no hay reglas fijas para escribir un cosmograma va a depender de la interpretación que las personas puedan hacer bueno pero no me quiero exceder simplemente mostrar cómo el conocimiento sociológico aporta a pensar en investigación en didáctica de las ciencias y cómo podemos pensar en pequeñas estrategias para implementar en nuestras clases y bueno gracias porque ya me parece hace un montón que estoy hablando nos encontramos en el encuentro sincrónico para seguir dialogando conmigo conmigo Gracias por ver el video